¡Tontín, payaso feo! ¡Ven acá! ¡Ven acá, bonita! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡A ver! ¡Me gusta llegar! ¡Me muda! ¿Qué haces que todavía no piensas prepararte para la función? ¡Ay, es muy temprano, tontín! A ver, ¿qué rutina tienes? ¡Una, aprecio con mi baile! ¡Ajá! Y el baile. Sí, depende de lo que digan para pasar. Ya llega el momento de trabajar, me divierto. Sí, después que la función empieza ya las lisas no son verdaderas. Ay, sí, tienes razón. Tú sé, a veces uno siente por dentro ganas de llorar, pero hay que reír. Y hace reír, ¿no? ¿Qué prestaciones tienes tú, tontín? Cuéntamelas. ¿Cansado? Yo nunca me canso. ¿Y por qué no practicas con Peregrina? Porque es tu compañera en el trapecio. Con ella también practico. Muy poco. Lo necesario. Peregrina tiene muy bien medido su número. ¿Tú también? Si alguien conoce el trapecio, ese eres tú, Iván. Si hayas por puro gusto, porque no lo necesitas. Claro, yo sé que lo haces porque te preocupas mucho por la seguridad. ¿Y no te parece necesario que me preocupe por la seguridad? Claro que sí, si es lo que más te interesa. Porque de la seguridad de tus manos depende la vida de Peregrina. Siempre hay tristezas, Peregrina. ¿Conoces a alguien que sea completamente feliz? Yo soy feliz, tontín. Tú, Peregrina. ¿Tú eres feliz? Temblando siempre ante la mano de un hombre que te quiere con un amor parecido a la locura y que te puede soltar en el trapecio. No tiemblo, tontín. La mano de Iván es firme. Segura. Yo sé que nunca va a fallar. Y ya puedes hacerlo fallar los héroes en el despecho. Porque tú no vas a ir, Peregrina. Pues yo qué sé del amor, tontín. ¿Cómo puedo decir que no, Moiván? ¿Cómo puedo siquiera pensarlo? Desde niña todos en el circo me dijeron que yo iba a ser su esposa. Que él estaba señalado en mi vida y... Y yo lo acepté así. No sé que llegará el momento en que tenga que unirme, Iván, para siempre. ¿Por qué lo aceptaste, Peregrina? Eso... Eso no es amor. Vamos al amor, entonces. ¿Tú lo conoces, tontín? Sí. ¿A quién quieres, payaso, tío? Dímelo. ¿De quién estás enamorada? Maldita sea, genial. ¿Estás abandonando tu seguridad? Imagínate si hubieras estado haciendo tu número con Peregrina. Ustedes que no son la red donde están en tu público. Estás pensando que hubieras sido de Peregrina a causa de tu error, ¿verdad? ¿Quieres hacer el favor de callarte? Debes tener más cuidado. Este error de tu seguridad sin la red aquí abajo podría haberle costado la vida a Peregrina. Vete, Ángel, y quítate de mi vista. Escúchame, Iván. Peregrina no está enamorada de ti. Ella no te ama. No tengo nada que escucharte. Vete y déjame tangelo. No te ensayo. No quiero seguir ensayando. Que te vayas. Vete. Suéltame, suéltame, déjame, por favor. Suéltame, déjame, por favor. Suéltame, déjame. Suéltame. Peregrina no quiere verte. Está enojada contigo. La molestas continuamente, la persigues. Peregrina no quiere verme porque realmente no me quiere. Es por eso. Ándale, sí, tontín. Dime de quién estás enamorado. No te lo voy a decir, fíjate. Ay, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Pues porque tú no conoces a la persona ya. Entonces no es del circo. No, no, no es del circo. Entonces no eres correspondido. No, Peregrina. Como Iván tampoco es correspondido por ti. Ten cuidado, Peregrina, sí. Ten mucho cuidado. La mano de Iván un día puede fallar y yo no quiero ni pensar lo que va a suceder. No quiero ni pensarlo. ¿Qué dices, abuela? ¿Cómo me veo? Linda. Como siempre. Bueno, yo diría que esta noche estás más linda que nunca. ¿Por qué? No lo sé, Peregrina. La belleza como el mal, el bien y algunas cosas no pueden explicarse. Tampoco el amor, ¿verdad? ¿Qué moscate pico hoy? Digo, no lo digo por mí, sino por Rubén o por tontín, que es lo mismo. Es que él iba a hablarme de amor. Es amor por alguien. Y al final no me dijo nada. Aunque creo que tampoco hubiera podido. ¿Qué puede saber del amor a un payaso como él que siempre anda bromeando? ¿Y tú? ¿Qué tienes que andar averiguando de esas cosas con los hombres del circo? No tiene nada de malo. Ellos me quieren bien, sin maldad. Pero tú estás comprometida con Iván. Y a él no le gusta que haces mucho con otros. No hay mentes o celos ni su ira, ¿no? Es que tu destino sea el mismo de... ¿De mi madre? Gracias, Virgíades. Sí, joven. ¿A dónde irá con tanto apuro, Melquiades? Al circo, niña Evita. ¿Al circo? ¿Hay un circo en el pueblo? Sí, acaba de llegar. Hoy es la primera función. ¿Y por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me llevó con él? Abigail me dijo que quería llevarlos a todos. Pero que doña Victoria se negó rotundamente. Insistió en que en esta casa nadie va a ese circo. Ya tú conoces esa triste historia, hija. No hagas que se repita. Unción legal esta noche. No se la pierda. Voy atrás, bananinas. Un rato, Felipe, a su único que lo pone. Ya sabes que me encanta. Su risa, alegría. Fue aquí. Aquí mismo. Aquí. Hace muchos años. No, dieciocho. Llévesela lejos. Mi señora quiere que la desaparezca. Llévesela muy lejos. Que aquí nunca vuelvas a verse de ella. Deme a la otra. Quédeme rápido de aquí. Apúrese. Mira, espera un momento. No quiero engañes. Así es, mujercita. Tu boca no me entiendo. Es linda como una flor. Y más que un rayo de luna. Me llevo con ella. Sí. Y es mía. Desde ahora es mía. Y la criaré como esa fuera, mimi. Deme ahora a la niña muerta, que ya me quiero ir. Está muy bella. ¿Por qué no la quieren? ¿Por qué la regaló? Ya se lo dije. Sus padres se murieron. ¿Cómo murieron? ¿Quién es ella? ¿A quién familia pertenece a esta venuta? No pregunta usted demasiado. Son cosas que yo no puedo decirle. Mira, aquí está lo ofrecido. Espero que sepa callarse la boca. Ya veo que es mucho dinero, ¿eh? La señora no quiere que la niña pase necesidades. Es generosa, tu señora. Hay quienes se callan con mucho menos dinero en la voz de sus conciencias. Bueno, ya, ya, ya. Basta de pláticas. Olvídenos. Ya, ya, ya. Vamos. La niña, démela. La niña, démela. La niña, démela. Te juro que esta otra, la que me regalan, va a ser el lejo de mi vida. Y a mí ya voy a aportar todo el amor y el cariño que no le pude dar a esta otra. Y a Dios me quita. Fue hace 18 años. Nunca he vuelto a saber de esa gente. Nunca los volví a ver. Nunca regresamos a este lugar. Dios mío. Dios mío. Regresar al pasado. Regresar a la historia de Pérez. Una historia que no es realmente la que mi muchacha conoce. ¿Habrá algún peligro? ¿Habrá algo que temer? Se alzará el pasado sobre nosotras después de tantos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!